Leopoldo Cirioli, felicitaciones, el más rápido de las comunitarias de la clase 1. Comenta un poco cómo se distribuyó el trabajo en esta jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Sí, la verdad que bueno, el auto andaba muy bien. Ya de nivel salimos, pudimos hacer el tiempo, salió redondito y prácticamente no tocamos nada en el auto y después giramos poco. En total, de todo el fin de semana, habremos girado 7 vueltas, muy poco. Dos por tanda hacíamos y salía el tiempo rápido, así que eso es lo que nos deja confort. Además, el conocimiento del circuito tal vez te ayudó a encontrar los límites rápidos y así sacar la vuelta. Sí, la verdad que bueno, es el circuito que venimos corriendo siempre en el Zonal desde chico, así que bueno, es la ventaja por ahí de ser local, pero bueno, sabemos que también está Luquita Bayala, que lo conoce muy bien, corrió conmigo acá en el Zonal y la verdad que bueno, está ahí nomás. En la primera tanda quedó a una décima y media, en la segunda quedó primero él y yo a treinta milésima y estamos ahí palo y palo, así que va a ser un lindo mano a mano creo con él. Mañana, ¿cómo se encarga la jornada después de este buen arranque? Y mañana tratar de hacer una buena vuelta de clasificación, aprovechar la goma, no enredarse. Por nuestro lado tratar de salir solo, el tiempo sale, por lo menos en mi caso, andando solo, no en succión y bueno, tratar de no enredarse como te digo y aprovechar la vuelta de la goma que creo que va a ser fundamental y también en la final que va a ser mucho calor, creo a las dos y pico de la tarde va a ser calor, así que tratar de tener un buen ritmo. Leopoldo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, gracias y dejame agradecer a todo el Crebatin Group, a Dani, a Mister, a Pancho, a todos los chicos que laburan, a Enrique Busto por el motor y bueno, a todos los sponsors y a toda mi familia que me dan una mano muy grande para poder estar presente hoy acá.